Bueno, Guns N' Roses han publicado nuevo tema y al igual que hace dos años, este nuevo hay que matizarlo, hay que entrecomillarlo, puesto que ya sabéis que en 2021 se publicaron Absorb y Hard School y ambas canciones eran realmente temas rescatados del pasado y remodelados, digamos, ¿no? Con parte nueva regrabada, con Slash, con Duff, pero realmente no se trata de una canción 100% compuesta, ¿no? En el momento. Y esta, esta Perhaps, de la cual vengo aquí a hablar en este vídeo, pues reúne las mismas características. Nos encontramos ante una canción de la época de Change Democracy, de la cual ya había por ahí demos, ¿no? Había versiones previas, pero que nunca se llegó a grabar en un disco de estudio y ahora por fin la tenemos ya lanzada de modo oficial y grabada, pues digamos, con la formación actual. Pero en el caso de esta canción es igual que lo anterior. Hay partes que son de las demos y hay partes que han sido regrabadas. No se especifica exactamente qué es nuevo, qué es viejo, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Porque, por ejemplo, la voz de Axel a mí me suena a pura voz de la época del Change Democracy, ¿no? De 2007-2008. El estribillo, por ejemplo, es cuando más lo noto. Cuando Axel canta el estribillo, me evoca mucho a la voz que tiene en el disco, ¿no? En Change Democracy, que se publicó en 2008. Entonces, claro, no sé si habrá habido alguna regrabación de voces por ahí, porque hay como unos coros que él mismo hace en los estribillos, que eso sí que puede que sea regrabado en algunas partes, ¿no? Pero realmente nos encontramos ante una canción Frankenstein, de nuevo. Una canción que, hablando de lo estrictamente musical, no está nada mal. Es una buena canción. Es una canción agradable de Guns N' Roses y que se disfruta. Yo la disfruto, pero siempre con ese sabor agridulce de tener la sensación de... Ok, es una canción que está bien, que se disfruta. En lo personal, prefiero Hard School, ¿no? Yo pondría Hard School, número 2, Perhaps, número 3, Absarge, ¿no? Que es muy diferente a las otras dos. Realmente son... Bueno, las tres. Son muy diferentes entre sí, ¿no? Son tres canciones sumamente diferentes. Creo, de hecho, que esta puede ser más disfrutable por el gran público, ¿no? Tiene ahí como... Tiene un piano muy agradable. Melódicamente es una canción que funciona bien. La parte del solo es un poco... Es un poco extraña porque da la sensación... Bueno, evidentemente el solo está regrabado por Slash, pero ahí como me da la sensación de que hay una parte del solo que tenía en la demo, ¿no? Pero bueno, como sea, su condición de canción Frankenstein, pues es como que hace tener esa sensación agridulce de pensar cómo me gustaría escuchar una canción grabada en el presente, ¿no? Que realmente se reuniesen y dijesen vamos a grabar algo juntos, 100% nuevo, sin basarnos en demos, en maquetas, en canciones que no llegaron a grabarse ningún disco hace 20 años, 15 años, lo que sea, ¿no? Pero en el caso de estas tres últimas canciones, las dos que se publicaron en 2021, y esta Perhaps, más la que está por publicarse, porque ya se ha filtrado... Bueno, se ha filtrado, no, se ha anunciado el lanzamiento del single en formato físico, un 7 pulgadas, y en la cara B va a tener The General, que es otra de estas canciones de la época de Channel Democracy, que no llegaron a grabarse para el disco ni para ningún otro disco, evidentemente, porque después de Channel Democracy no hay ningún disco de Guns N' Roses, esas canciones, pues digamos, que quedaron flotando ahí en un limbo, para los muy fans, ¿no? La tienen... Bueno, se descargaron, ¿no? Se descargaron en su momento, pero claro, realmente al gran público no llegaron porque no son canciones oficialmente publicadas, ¿no? Están por ahí, y bueno, pero ahora ya se están regrabando, y con esta, ¿no? Con esta Perhaps, la tercera, más la de The General, que está por llegar en el single de 7 pulgadas, tendríamos cuatro canciones en total rescatadas del pasado. Si nos ponemos... Si nos ponemos un poco desagradables, podríamos hablar de refritos, ¿no? Lo que pasa es que me parece un poco despectivo, nos dejan de ser canciones que, bueno, que al final han tenido una vida, ¿no? No se han publicado con la formación que tenía Guns N' Roses en aquel entonces, en la época de Channel Democracy, pero sí que se han publicado y se han editado con la formación que tienen en el presente. Y al menos es una manera de que lleguen a nosotros, ¿no? Yo esto lo veo positivo. Jamás estaría en contra de que estas canciones existan, ¿no? Porque por más de que tengan unos 20 años, por fin las tenemos disponibles de modo oficial para escucharlas donde queramos, ¿no? Así que también tengo mucho interés por escuchar esa The General, que se publicará con el single de 7 pulgadas, y tendremos en total cuatro canciones regrabadas. Lo cual me hace pensar a mí, si siguen haciendo esto, imaginaos que luego dentro de un año de dos sacan otra tanda de otra de dos. Tendríamos seis. Si quisieran, podrían, ahora sí, reunirse y grabar cuatro, y componer y grabar, evidentemente, cuatro canciones 100% nuevas y unirlas todas en un disco, ¿no? Imaginado, yo al menos fantaseo con eso, ¿no? Seis canciones regrabadas más cuatro nuevas. Me conformo con cuatro canciones nuevas, ya sería todo un mérito, ¿eh? Que a estas alturas se reuniesen y pudiesen componer y grabar cuatro canciones 100% nuevas. Porque yo, sinceramente, dudo de su química. Evidentemente tuvieron una química en el pasado, fruto de esa química, salieron obras maestras, ¿no? Como Easy Illusion 1 y 2. Pero está claro que a día de hoy parece que esa química ya no existe, ¿no? El tiempo pasa, las personas cambian, y esa química, pues, probablemente ya no exista. Pero que lo intenten, que se reúnan, que empiecen a componer. Y si al menos pueden reunir cuatro, las sumamos a estas cuatro y un par más que puedan regrabar en los próximos meses o años, y podríamos tener un disco, ¿no? Por fin, un disco nuevo de Guns N' Roses, que a mí me haría mucha ilusión escucharlo, por más que la mitad de canciones ya las conociésemos, digamos, pero que para la gran mayoría del público son canciones 100% nuevas. Esta perhaps se ha publicado, y todos los medios hablan, como la nueva canción de Guns N' Roses, porque estrictamente es la nueva canción de Guns N' Roses, ¿no? En un sentido estricto. Lo que pasa es que, claro, luego, si estás metido ahí en la movida, sabes que viene del pasado, es una canción que ya existía, con otros músicos, han hecho ahí como una mezcla de grabaciones del pasado y grabaciones presentes para crearla, pero igualmente no deja de ser, pues, una nueva canción publicada, ¿no? Por Guns N' Roses, y eso, al menos para mí, es motivo de alegría. Así que, bueno, contadme ahí en los comentarios que os ha parecido esta perhaps, ¿y qué pensáis que puede ocurrir en un futuro? Seguirán publicando así regrabaciones, porque tienen muchas, ¿eh? Tienen muchas. Podrían pasar así muchos años sacando canciones regrabadas, porque tienen mucho material. La época de Channel Democracy fue especialmente fértil, ¿no? Para Axl Rose y para la banda que tenía por entonces, y ahí hay muchas canciones que quedaron en el olvido y que podrían rescatar, pero no sería igual de emocionante que grabasen algunas 100% nuevas, ¿no? Pero bueno, dejadme en los comentarios ahí que pensáis si creéis que habrá canciones nuevas, si creéis que van a seguir así hasta el infinito y más allá, para justificar también los conciertos, ¿no? Para poder estar ahí girando eternamente en esta gira que nunca termina, que empezó en 2016 y que todavía ahí sigue adelante, ¿no? Con fechas que no paran de publicarse, nuevas fechas. Y bueno, eso. Que dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta pre-hubs y eso, que muchas gracias por ver mi vídeo, por haber llegado hasta aquí y hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien en este ratito, en estos minutos que hemos compartido. Y eso, que nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.